Hola, muy buenas. Una vez más, la Fiscalía ha dado muestras de ecualimidad de su sentido de la justicia y de su imparcialidad en el desarrollo de su labor. En este caso ha sido por la adquisición del ático por parte del presidente de la comunidad, Ignacio González. Ha creído que no hay nada irregular, que no hay nada turbio y de eso hay que sacar la conclusión de que todos aquellos que pensaban que había algo oscuro, algo raro en la adquisición de ese ático son unos mal pensados y una gente que lo único que quiere es el mal del impoluto presidente de la Comunidad de Madrid y que le tienen mucha inquina. Tampoco ve nada raro en ese entramado de empresas, de sociedades en Delaware, en Panamá, en California o en las Islas Vírgenes, a través de las cuales se adquirió y todas esas cosas en el ático de Marbella. Tampoco ve absolutamente nada raro en que existiera un testaferro. Tampoco ve absolutamente nada raro en que... vamos, no en la adquisición sino en aquel contrato de publicidad que se hizo con Telemadrid. Tampoco ve absolutamente nada raro en las concesiones de las TDT, ni nada raro de nada, de nada, de nada, de nada. Así que ya lo sabemos, vamos a ver quién en este caso, por ejemplo, en un caso que se haya comprado un apartamento en Gandía, no lo ha hecho a través de unas sociedades erradicadas en Delaware o en Panamá o en California o en las Islas Vírgenes. Que es que tenemos muy mala leche, tenemos muy mala leche. Bueno, pues la fiscalía ya lo ha dejado claro. Además ha dicho que los ex trabajadores de Telemadrid que interpusieron la querella, lo que querían era, o sea, lo que... había una... que estaban persiguiendo al presidente de la comunidad. Pues será verdad, será verdad. Lo ha dicho la fiscalía, pues será verdad. Porque es que lo que está pasando en este país es que hay mucha gentuza que se cree que en España hay mucho listo o ha habido mucho listo que se ha aprovechado de los demás y de lo público y de no sé qué no sé cuántos. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Así que yo le doy la razón a la fiscalía, que tiene razón. Y los documentos que ha aportado la UDEF en relación a todo esto del ático tampoco le tienen nada que ver. Pues la fiscalía lo dice es que lo dice. Que es que somos muy mal pensados. Vamos a hablar con un señor que tiene un apartamento también en la misma urbanización donde Ignacio González tiene el ático en Marbella, que por cierto, ya digo yo una cosa. En caso de que hubiera sido una cosa turbia que le hubieran regalado no sé qué no sé cuántos, de haber sido así, ¿por qué va a coger un ático que en verano te asfixias y en invierno te mueres de frío? Habría cogido un bajo que tiene salida a las zonas comunes. Ay, si es que de verdad, menos mal que la fiscalía se ha dado cuenta. Bueno, vamos a hablar con este señor a ver qué tiene que aportar. Hola, muy buenas. Usted tiene un apartamento allí en la misma urbanización. ¿Qué información tiene que aportar a este caso? Pues que yo creo que hay algo raro en lo de la propiedad del ático del señor González porque ahora le tocaba a él ser presidente de la comunidad de la urba y no ha venido ni a una reunión y eso que tiene algo que ocultar, ¿eh? Tenemos un problema con la depuradora de la piscina que se pone verde el agua y yo creo que no es una cosa como para no dar la cara, ¿no? O sea que algo oculta, algo oculta. Pues sí, sí, pues ¿por qué no la lleva usted a la fiscalía? ¿Y pa' qué? Pues también tiene usted razón, va, no a la fiscalía, ¿por qué no lo denuncia? Pero bueno, es igual, tiene razón. Bueno, pues ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quiero decir adiós y desde aquí lanzar un mensaje a los ejecutivos, a los altos mandamases de la Warner, de Warner, porque sé, me he enterado que en Hollywood están preparando nueve producciones, nueve películas sobre superhéroes. Yo no digo nada, pero a este lo clavo y a Superman. No digo nada, pero a este lo clavo. No digo nada. ¡Gracias!